bienvenido a todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración los senadores como bernie sander de vermont y bau menem de nueva jersey confirmaron que el proyecto de 3.5 billones de dólares que acordaron los demócratas en el senado contempla una ruta para por la reforma migratoria aunque éste podría ser limitada los demócratas contempla un camino hacia la ciudadanía para los dreamers los inmigrantes de psc y lo que aquellos son empleados esenciales como los trabajadores agrícolas menende dijo msnbc que había impartido a 120 mil millones de dólares para el proceso de área ciudadanía millones de comentados pero no pues hizo cual de cuatro reformas que el 2 de moca te impulsa sería lo que tome en cuenta sin embargo los demócratas coincide con este pan para beneficiar de daga como la persona tps y también los agrícolas por lo que se estima que sea un 5 millones de indocumentados que van a ser beneficiados de esta reforma migratoria y la aprobación de los fondos deberá ser justificada por lo que espera que los demócratas tome una cuenta en un reporte de center for american progress en colaboración con el sector de inmigración de global de la universidad de california davis y que ha sido mencionado por los representantes juan king caso de texas y raúl ruiz de california en ese sentido el plan sobre trabajadores esenciales es una reforma que entrega más de 5 millones de documentados según cifras con del congreso impulsa el pib de 929 mil millones en 10 años y crearía 203 mil 200 nuevos empleos este incremento salarial es un 5 de 5 años y será el mismo que los escenarios previos como el 10 años alcanzará los 11 mil 800 dólares además de que salario para todos los demás trabajadores también se aumentaría los 300 dólares anuales a pesar de estos planes organizaciones civiles confían que este proyecto se llama amplio y que logra el camino de la ciudadanía los 11 millones documentado por la que la coalación 18 organizaciones que alcanzan los 50 estados lanzaron la campaña ready to stay listo para quedarse a fin de orientarse a los inmigrantes hacer los servicios legales para obtener su green card su tarjeta verde y los activistas destacan los actuales beneficios para inmigrantes pero que tienen las expectativas de un avance significativamente en el congreso a través del proceso de reconciliación el cual no necesitaría ningún respaldo los republicanos recuerden de suscribirte a mi canal licencia de inmigración activar la campana notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba un nuevo vídeo darle me gusta comentar abajo y compartir bendiciones a todos